Y en el barco Y sentadito en mi barco Y cuando siento Y cuando siento Los pasos tuyos Y a mí me alegraba Mi corazón Y por eso Yo te quiero tanto Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video.